Queremos recibir a nuestro segundo invitado de esta noche, queremos dar la bienvenida a Antonio Moltalvo. Él es actor de una obra que se está presentando en Radio UNAM, justamente en este espacio dedicado a la radio. Hay una sala que es la Sala Julián Carrillo, ahí pueden ustedes también ver teatro. Radio UNAM abre sus puertas para abrir y ver buen teatro. Entonces vamos a invitar a que Antonio nos hable de esta obra que se llama Octubre, terminó hace mucho tiempo y así damos la bienvenida a este programa. Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Adrián, muy bien, gracias, gracias por recibirme aquí a tu programa. Así es, estamos los lunes de octubre a las ocho de la noche en la Sala Julián Carrillo, que la verdad es hermosa, es precioso, es un gran espacio en Radio UNAM en la Colonia del Valle y pues muy contentos, nos quedan solamente dos funciones, ¿no? La del 21, lunes 21 y lunes 28 de octubre, pero bueno, ya contentos, este, a punto de cerrar temporada con este proyecto que es padrísimo, es un texto de Pilar Campesino y bueno, lo estamos haciendo libre, totalmente el acceso es libre en Radio UNAM, entonces qué mejor, ¿no? Que la gente pueda ir y pues sí, entrada totalmente gratuita y bueno, este, eso, invitar a la gente, ¿no? Oye, ¿qué representa para ustedes pues presentarse en este espacio? Radio UNAM pues tiene una gran tradición de muchos años aquí en la Ciudad de México y ahorita con el internet pues llega a muchas partes del mundo, pero es un espacio muy importante para difundir la cultura a través de la voz de la máxima casa de estudios y llegar y que abra sus puertas y aparte literal abre sus puertas porque no hay un costo para los que dicen, no, es que el teatro es carísimo, bueno, pues aquí está esta opción de teatro de, por supuesto, de calidad de una obra que tiene 50 años, que te habla, por supuesto, de una gran trayectoria y pues qué representa para ustedes llegar a este espacio ahí en Radio UNAM, la sala Julián Carrillo. Híjole, pues es muy padre cuando, yo me emocioné mucho cuando Cristel Merak, que es nuestra productora y que también interpreta a Elena, pues nos dijo, ¿no?, que nos íbamos a presentar en la sala Julián Carrillo. Me emocioné mucho porque precisamente como tú dices, pues pertenece a esta gran institución, a la universidad y creo que es el espacio ideal porque precisamente nuestra obra toca el tema, ¿no?, del movimiento del 68. Y bueno, pues la UNAM obviamente fue una pieza, un protagonista, refiriéndome pues a su cuerpo docente, a sus estudiantes, ¿no?, que participaron y sí, me parece maravilloso y genial la oportunidad de poder estar ahí, ¿no? Oye, esta obra sabemos que acaba de cumplir en este 2024, 50 años de haber sido presentada, de haber sido escrita por Pilar Campesino. ¿Cómo fue para ti inmiscuirte en esta historia? ¿Cómo te preparaste para ser parte de esta historia y darle vida a tu personaje? No, si nos puedas platicar también un poco de la personalidad de él. Sí, bueno, mi personaje se llama Mario y sí, creo que el reto más grande fue eso, que fue escrita esta obra hace mucho tiempo, en el 69, y bueno, obviamente toma lugar en el 68 y estamos hablando, sí, de 56 años, ¿no?, en donde muchas cosas han cambiado, muchas normas sociales son otras y cosas que estaban normalizadas en ese entonces, pues ahora ya no lo están tanto o ya no están, ya están mal vistas, digamos. Claro. Que es totalmente, o sea, me parece perfecto, pues está muy bien. Y el reto fue ese, como no juzgar en ningún momento al personaje, porque pues nuestra tarea es comprenderlo, ¿no?, ver de dónde vienen estas conductas, ver de dónde viene su forma de hablar, de tratar a Elena, que es su, bueno, son novios, viven juntos, y claro que a veces, pues, este, había luego comportamientos, te digo, machistas, ¿no?, por ponerlo de algún modo. Sí, de otra época, pero pues uno no se puede quedar como solamente con eso, ¿no?, tiene uno que decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se está comportando así, güey? Porque los hombres se comportan o se comportaban así, ¿no? Y sí, fue como una barrera al principio, pero bueno, este, sí, me metí de lleno a, a, como a estas, pues sí, a cómo eran las formas, los modos en ese entonces, cómo era la sociedad, y me sirvió mucho, por ejemplo, ver a los estudiantes del 68 en este documental que se llama El Grito, que justo también lanzó la UNAM hace, hace un par de años, si no me equivoco, y fue un, es un gran material, es, es, es padrísimo, porque bueno, es, sí, a fin de cuentas, es un documental que ellos mismos grabaron, los mismos estudiantes, y está, se me hizo súper interesante y me ayudó mucho como para entender, ¿no?, el contexto del movimiento, mi personaje es, es líder, es uno de los líderes del movimiento del 68, entonces, pues sí, se me hizo vital esto, y pues bueno, textos, ¿no?, de Raúl Álvarez Garín, o de Luis González de Alba, por ejemplo, para ver cómo ellos mismos se expresaban, ¿no?, y cómo se dirigían a los, a los estudiantes, a los compañeros, y pues sí, ese es Mario, es una persona muy segura de sí mismo, es ambicioso y tiene una gran esperanza, ¿no?, de realmente generar un cambio en el país, que el movimiento, pues, sirva de algo, de generar un cambio, ¿no?, de, 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 de que genere justicia, ¿no?, que es a fin de cuentas lo que están buscando, ¿no? En escena también te acompaña a Cristel Merak, que ya es el personaje de Elena, no sé si nos puedas comentar un poco cómo es el rasgo, o los rasgos de personalidad que, que podremos ver en Elena. Sí, pues, Elena, eh, Mario y Elena vienen de dos mundos diferentes, ¿no?, Elena viene de, de la clase media, eh, un poco más, este, mejor posicionada socialmente que Mario, eh, entonces hay un par de fricciones por ese aspecto, precisamente por que Mario, pues, es totalmente, digamos, eh, 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 pues, socialista, ¿no?, eh, anti, totalmente, eh, anticapitalista, entonces, eh, ahí empiezan los roces, este, Elena no se deja, Elena es, es muy fuerte, es muy aguerrida, y, y creo que es de la, de los dos, es la que tiene los pies en la tierra muy bien puestos, porque Mario, te digo, Mario es un soñador, es un luchador, y, y a veces pierde el piso, y Elena es la que lo baja, ¿no?, y lo agarra, y es la realista, digamos, es, 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 es la que le dice Mario, o sea, agarra la onda, ¿no?, este, y tiene que, y ve por, por ellos dos, ¿no?, ve por la seguridad de ellos dos, porque, eh, la obra transcurre un par de días antes del 2 de octubre, cuando ya estaba, había, había mucha tensión, ¿no?, en, en las calles, eh, estaban los militares, eh, ya habían tomado, este, el casco del Santo Tomás, o sea, había mucho, mucha incertidumbre, ¿no?, y, y, y está ese miedo de los personajes, pues, de salir a la calle, ¿no?, porque en cualquier momento los pueden agarrar, y Elena es como la que ve por ellos dos, ¿no?, por su seguridad, eh, y es padrísimo su personaje, porque, eh, bueno, la obra, te comenté, la escribió Pilar Campesino, y ella siempre en sus, eh, trabajos escribía mujeres, eh, pues así, como Elena, luchadoras, que desafiaban estas normas, eh, estos roles de género, ¿no?, a los que, eh, pues sí, eran sometidas, lamentablemente, eh, y, y, y sí, es, es también un comentario a eso, ¿no?, que hace Pilar Campesino en, en su obra, eh, y las mujeres, pues, tenían una labor muy importante, a fin de cuentas, eran las que voteaban, las que difundían la propaganda, era la comunicación, en ese entonces hacían, eh, mucha labor de comunicación, y, y, y todo eso se ve reflejado en Elena. Oye, ¿cómo fue el trabajo que realizó también Enrique Vega, en la, eh, por parte de la dirección, para precisamente el montaje en esta temporada, y bueno, la, la anterior temporada que terminaban hace unos días, ahí en el foro Vélezcén. Sí, bueno, este, tuvimos, eh, temporada en el foro Vélezcén, ahorita estamos en la sala Julián Carrillo, eh, hace, en junio participamos en el rally de teatro independiente de, 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 que se hace aquí en la Ciudad de México, eh, Cristel Merach ganó el premio de mejor actriz en ese rally, eh, eh, y bueno, eh, empezamos a prepararnos previo a ese, a ese rally, ¿no? Eh, yo entré a, a la compañía, eh, ellos dos ya, ya llevaban la obra el año pasado, tuvieron funciones, tuvieron temporadas, eh, y yo, se me hizo padrísimo, ¿no? Poderme incorporar a ellos, Enrique, híjole, pues resultó ser un gran maestro, eh, para mí, eh, lleno de, 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 pues de anécdotas, ¿no? Que creo que también ayudaron a enriquecer muchísimo, eh, mi trabajo, eh, ya que, pues, él de niño vivió, ¿no? Eh, eh, algunos acontecimientos, eh, del, del sesenta y ocho, ahí en el centro histórico, y, y pues genial, la verdad, padrísimo, no tengo ninguna queja, al contrario, estoy muy agradecido, eh, de, eh, y de que me hayan dado su confianza, eh, Enrique siempre nos, nos, eh, motivó, ¿no? A, a proponer, a, 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 pues sí, a, a nosotros, a meterle, ¿no? De nuestra cosecha, a meterle la carnita ahí a los personajes, a, a cada escena, eh, súper abierto, súper abierto, y es lo, lo que queremos, a fin de cuentas, ¿no? De pronto te tocan directores que, la verdad, son más, eh, 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 ¿cómo decirlo? Eh, más de ordena, y esto se hace y punto, y tú cállate, y porque el que sabe aquí soy yo, Enrique es totalmente lo opuesto, ¿no? Este, y eso, y eso es lo que quiere uno, es la libertad, es jugar, es estar en el ensayo, en la función, y de pronto que si sale algo, pues lo, lo echas, ¿no? Y, y jugar, y, y divertirse, que es, a fin de cuentas, lo que, eh, lo que hacemos, ¿no? Y, no, muy bien, muy, muy padre, la verdad, y, y una gran dirección nos han dicho, eh, eh, afortunadamente, este, sí, sí ha tenido muy buena respuesta por parte del público. Oye, ¿cómo fue que Antonio Montalvo se integra a esta, esta producción? Nos comentabas que, bueno, eh, por su parte, Cristel, y, este, y Enrique ya tenían precisamente, eh, montado prácticamente, y ¿cómo fue que, que te enteraste de este montaje? ¿Cómo fue que te integraste? ¿Y cómo fue para ti el proceso ya de ser parte de la obra? Sí, pues, eh, 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 por redes sociales, ¿no? Digo, uno que está buscando trabajo en todos lados, y, y, y vi ahí la publicación, eh, hice casting, tal cual, eh, y afortunadamente, pues, pues, me quedé, eh, 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 justo, justo para esta función, o sea, cuando, cuando entré, eh, Cristel, eh, que, que, que también produce, me dice, oye, pero en, en dos meses tenemos la función para el concurso, para el rally de teatro, y, y me dice, si te lo avientas, porque, pues, solo son dos personajes, es, la verdad, es un montón de texto, es muchísimo, y, y, y fue ese desafío al principio, ¿no? De, de, primero memorizarme todo el texto, porque es, es la base, ¿no? Sin el texto no hay nada, eh, y, 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 y sí, echándole, echándole a diario, a diario, y es, es muy tedioso, pero bueno, a fin de cuentas es parte del trabajo que hacemos, y, y muy padre, ¿no? Ya cuando tienes el texto y empiezas a ver ya los aspectos, bueno, bueno, al menos así yo trabajo, eh, empiezo a ver ya los, los aspectos del personaje, ¿no? Analizarlo, y, híjole, me di cuenta, es, 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 es complejísimo, ¿no? Es un texto muy profundo, eh, muy fácil de, 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 creo yo, muy digerible, ¿no? Pero aún así muy complejo y muy profundo, que, que va, eh, totalmente, eh, en, se meten, ¿no? En, en el, en estos dos personajes, ¿no? En sus, en sus vidas, en su pasado, en sus ambiciones, eh, es, a fin de cuentas es eso, la obra más bien creo que va de eso, de, de ellos dos, de su dinámica, y de cómo son afectados por el movimiento del 68, que fue brutal, ¿no? Que fue un año importantísimo para México, ¿no? Eh, creo que va sobre eso, o sea, vemos estos dos personajes encerrados en su departamento, entonces, ¿qué les hace el encierro? ¿Qué les hace la, esta incertidumbre, este miedo de temer por su seguridad? ¿Qué les hace tener tantas diferencias? Pero también, pues, este, el amor que se tienen, también habla de eso, de, del amor tan profundo que se tienen, porque, eh, digo, el, Elena, eh, decidió salirse de su casa y, y, digamos, eh, ser expulsada por su familia, ¿no? Simplemente por amar a, a Mario, que, que se oponía a todo lo que su padre quería para ella, ¿no? Así de simple, y, pues, sí, estamos hablando de un, de un gran amor, y, y bueno, es, 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 es padrísimo, ¿no? Tener tanto de dónde sacar, de dónde analizar en el texto, que, que es increíble, es, es muy honesto y, y muy, pues, muy elegante, creo yo, en muchas maneras, ¿no? En, para criticar, para hacer la crítica que hace el gobierno, a la, a, a, pues, a esto que te decía, ¿no? A los temas, eh, de misoginia y demás, eh, sí, es un gran texto, la maestra Pilar Campesino iba a asistir a una de nuestras funciones, pero, bueno, desafortunadamente, eh, falleció, eh, pero, bueno, estamos, eh, estamos, yo siempre, yo, 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 yo considero que el texto es la parte más importante, ¿no? De una obra, y, y se trata de eso, de, de, pues, de honorarlo, de, de honrarlo, más bien, de, de una manera, o sea, de, de, de hacer realidad la visión del, del autora, ¿no? Ahorita comentamos, bueno, para mucha gente que vivió precisamente en el año 68, pues, es recordar todo lo que se vivía a nivel de gobierno, a nivel de, 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 la, la proyección que tendría México a través de los Juegos Olímpicos, y esta contradicción a través de, de la represión, y para las nuevas generaciones, ¿qué reflexión les gustaría que se llevaran? Tal vez generaciones que no vivieron este conflicto, pero que es importante recordarlo. Sí, bueno, eh, sí, sí pasó hace mucho tiempo esto, eh, el 68, eh, pero creo que hemos visto, eh, que, lamentablemente, este tipo de injusticias se siguen cometiendo, estábamos, eh, también hace poco tiempo conmemorando los 10 años de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, que las nuevas generaciones, eh, se lleven esa reflexión a su casa de, de ver qué cosas han cambiado, afortunadamente nuestro país, que, que se ha avanzado, creo yo, en muchos temas en estos 56 años, en cuestión de libertad de expresión, ¿no?, tan solo en eso, eh, y que otras cosas, pues, siguen igual, o que otras cosas podemos cambiar, ¿no? Eh, y, y digo, te digo Ayotzinapa, por decir un ejemplo, porque, en realidad, ¿cuántas, cuántas otras cosas están ocultas y no sabemos, ¿no? Y no, no, no hemos, no han salido a la luz, y aún así las que han salido a la luz, que ya están olvidadas, ¿no?, en la conciencia, eh, del pueblo, o sea, de una manera, ¿no?, que no se habla lo suficiente, tan solo del halconazo creo que tampoco se habla lo suficiente, y también fue una gran tragedia, entonces eso, ¿no?, ver, ver qué, qué cosas podemos cambiar, ¿no?, y, y creo que, pues, sí, digo, independientemente de los partidos, de las ideologías, es, 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 es ver que, que sí, que podemos, creo que avanzar como sociedad, ¿no?, exigiendo, exigiendo siempre, ¿no? Eh, eh, ahorita platicábamos, hace un inicio, que tuvieron temporada en el foro BLCN, estuvieron desde el 21 de septiembre y hasta el 12 de octubre, ¿cómo fue esta temporada?, ¿cómo, cómo fue el recibimiento que tuvieron por parte del público? Muy bien, muy bien, fíjate, este es un foro muy padre, es, es, es pequeño, pero es, a mí me encanta ese tipo de espacios que son tan íntimos, que estás así, tan, tan cerca del público, y, y por lo mismo, creo que la energía que te emite es, 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 es padrísima, ¿no?, porque los tienes aquí cerquita, eh, y, y sí, nos fue, pues, nos fue muy bien, cerramos muy bien este sábado pasado, que fue nuestra última función ahí, este, muy padre, la gente del foro nos recibió muy bien, eh, a la gente le encantó, eh, la obra, eh, muy buenos comentarios, eh, sí, sí, no, yo estoy agradecido y, y me gustaría regresar ese foro, ¿no?, que tiene una vibra muy padre y, y tiene ahí a su público, ¿no?, que siempre está ahí yendo, eh, sí, sí, no, no sé, el, el, todos, ¿no?, este, Aurelio, creo que es el administrador, el, el, el técnico, es, 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 digo, nos trataron muy bien y, y sí, estaría padrísimo regresar, ¿no? Ahorita, por lo pronto, eh, comentábamos hace, en un inicio, que está, estarán los lunes, ¿cómo es, eh, obviamente varía el auditorio que va precisamente, que iba del foro Vélez en ahora a Radio UNAM? Obviamente hay, hay cambio generacional, hay cambio cultural, ¿cómo es, cómo es ahora la, la temporada, bueno, que estuvieron empezando, se estaban alternando, pero ahora ya esta temporada, como tal, en, en, en el, en el foro Julián Carrillo. Eh, sí, creo que he visto gente de, de más edad en el foro, en la sala Julián Carrillo, eh, este, pero, pero, o sea, me parece fantástico, esta obra es para, para todos, creo, eh, como tú dices, creo que sí, le, le, de pronto le puede llamar más la atención a la gente que vivió, ¿no?, durante esa época, eh, y muy padre, o sea, la, la, la verdad es que los lunes es un poco complicado, siendo honestos, es un día complicado, porque creo que lo último que pensamos es ir al teatro, o ir al cine, o lo que sea, eh, pero bueno, estamos, eh, difundiendo la obra, este, eh, para que la gente vaya y se anime, digo, nos quedan dos funciones nada más, eh, y haciéndolo con todo el cariño, ¿no?, este, se llene o no se llene, digo, este, eh, pueden, pueden, pueden ver un pedacito de ahí, del, del sesenta y ocho, en la sala Julián Carrillo, eh, que bueno, es amplísimo, ¿no?, el Velesán es así chiquito, es de cuatro por cuatro, y en la sala Julián Carrillo es súper amplia, ¿no?, y tenemos, nos podemos explayar padrísimo también ahí, eh, pero sí, fíjate, sí, como dice, se ve luego la diferencia, ¿no?, de un público a otro. Oye, ¿algún espectador se ha acercado con ustedes al finalizar alguna de las funciones para contarles algo que vivió en esa época, que le haya, que le haya removido los recuerdos al ver precisamente octubre y terminó hace mucho tiempo? A ver, déjame, estoy pensando, hubo un señor que se me acercó y me dijo, este, pues que él justo estaba ahí, ¿no?, que le, le, le vivió, vivió esa época, eh, bueno, a fin de cuentas creo que no, 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 no te dicen como tantos detalles, ¿no?, y uno, la verdad, luego sí tienes como esta inseguridad de preguntar más o no, a mí se me hace muy interesante y, bueno, a fin de cuentas, este, fue muy trágico, ¿no?, mucha gente perdió, este, hijos, perdieron hermanos, primos, amigos, eh, entonces estoy consciente que fue muy crudo, eh, y si la gente sale impactada, salen, eh, creo yo, eh, de pronto como muy, jole, como, como, eh, abrumadas de cierto modo, ¿no?, en la absorber, porque el final, el final es, pues es fuerte, es contundente, y, y salen como, como todavía procesándolo, eh, y es muy bonito, ¿no?, porque, bueno, uno que ya lo ensayó, ensayó, ensayó tantas veces y, y lo presenta tantas veces, eh, pues bueno, de cierto modo ya, ya te la sabes, ya no, eh, pero, y, y ver la reacción por primera vez de, de alguien que lo está viendo es, es, es muy padre, ¿no?, es, 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 es una retroalimentación muy padre, eh, y, y es eso, ¿no?, que la gente se vaya, eh, con esto, ¿no?, con todo esto en su cabeza, en su mente y, y puedan, y se vayan a su casa a, a, a reflexionar un poco, ¿no?, este, a fin de cuentas que el teatro creo que, o sea, es, tiene esa, esa función, ¿no?, eh, de, 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 de que la gente se sienta cambiada un poco, ¿no?, al salir de, de, del teatro. Que ya, precisamente ese, además de, de ese espacio de, de entretenimiento, también de, de conocimiento, pues, esa reflexión que, que se lleve los espectadores. Eh, vamos a repetir las fechas, que, bueno, nos comentábamos que quedan dos funciones, pero vamos a repetir, eh, pues, la dirección de ahí, de, de, de Radio Unem, que está en la Colonia del Valle, muy, muy céntrico, y si todo, y sobre todo si tienen redes sociales para seguirles y ver un poco del trabajo que han realizado. Sí, estamos en, en la calle de Adolfo Prieto 133, eh, en Radio Unem, la sala Julián Carrillo, eh, los lunes, el lunes 21 y lunes 28 de octubre a las 8 de la noche, la entrada es libre, eh, está muy cerca de ahí del metrobús Amores, eh, del metro Chilpancingo, entonces, eh, súper céntrico, la verdad, súper bien. Pueden seguirnos en, eh, Instagram, eh, la cuenta de la compañía es telón punto del punto tiempo, y ahí van a, van a enterarse de, pues, de esto, de, de, de horarios, digo, son dos funciones las que nos quedan, pero, eh, si surgen, si surge otra temporada, ahí, ahí se los vamos a hacer llegar, y, y pues sí, invitados, invitadas, para que vayan a vernos a estas dos últimas funciones, es lunes, pero, vale la pena, eh, creo que, creo que vale la pena, digo, ya no sé si estoy pecando de soberbia o qué, pero, pero es una gran experiencia. Sin duda alguna, es una forma de empezar con el pie derecho la semana, empezar, por supuesto, de forma cultural, y bueno, y además de esta, de esta puesta en escena octubre, terminó hace mucho tiempo, ¿qué viene para Antonio Montalvo en este horizonte profesional para el cierre de dos mil veinticuatro? Híjole, pues mira, esta obra creo que me, me, me abrió la mente mucho, ¿no? Eh, eh, creo, creo que esta profesión es, es, pues, muy difícil, ¿no? Eh, a veces hay trabajo, a veces no. Claro. Eh, y, pero a fin de cuentas, creo que, que lo importante es seguir haciendo teatro, eh, que es a fin de cuentas lo que yo amo, y, 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 y sí, sí me abrió un, un, un gran panorama para seguir aprendiendo y seguir, eh, preparándome, porque creo que nunca se, se detiene uno y a seguir haciendo más teatro, eh, sí, totalmente, me, creo que me resucitó en muchos aspectos, ¿no? Y me llevo un gran aprendizaje, eh, y pues sí, ahí, ahí, ahí van a, a saber, ¿no? En, en, próximamente, eh, los nuevos proyectos que, que tendré, eh, Tony John Bajo Montalvo, estoy en Instagram, entonces también ahí me pueden seguir y saber lo, lo que, lo que viene. Pues ahí estaremos muy pendientes, queremos agradecerte, por supuesto, Antonio Montalvo, actor de esta obra, octubre, terminó hace mucho tiempo. ¿Algún mensaje final, algo para despedirnos, Antonio? Eh, pues sí, eh, eh, que no, no, se dice, ¿no? Este, dos de octubre no se olvida, y, y, y yo lo que no olvido, y espero que la gente se lleve, es, eh, simplemente cada día tratar de ser, eh, de ver por el otro, ¿no? Como estos chavos lo hacían, el, de cuidarse el uno al otro, de recordar que estamos, a fin de cuentas, compartiendo un espacio, todos, eh, y, y pues qué mejor que, que aprender como de, de la empatía, ¿no? Que ellos tenían, también, y, y hacer un, un lugar para todos, mejor, ¿no? Sin duda alguna, esta es una gran oportunidad, no se pierdan las dos últimas funciones, de octubre terminó hace mucho tiempo, y por supuesto, a la presencia queremos agradecer de Antonio Montalvo en el papel de Mario, en esta obra. Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos aquí en el lavadiario. Gracias, Adrián, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.